Hola amigos y amigas, ya estamos llegando Ah, por fin Aunque esté nublado, qué hermoso día que hace Qué lindo, loco, qué lindo Miren lo que es esto, no sé qué carajo están haciendo acá Cámonos Este me parece un lindo lugar para tirar unos señuelitos Está medio clara el agua Mojarra parece que no hay Ahora voy a tirar algunas migas de pan a ver si las empiezan a comer Esta no es una caña para rotativo Pero igual se puede usar Tengo unos videos ahí grabados con esta Unos videos de hace como dos años Estos con paleta grande bajan mucho Vi buscar uno con la paleta más chica El de pesco urbana La próxima La próxima La próxima Soler Ya me invitaron a retirarme amablemente Otra vez Acá se ve lindo, ¿no? Bueno, vamos a hacer un par de tiritos acá y después seguimos pateando para allá Acá en esta barranquita anduvieron crafteando Bueno, ahí no picó nada, vamos a probar ya en la punta con todo lo que podamos Con todas estas cañas, cada vez más caña tengo Hijo ¡Vaya amigo! Dos mini armados Por lo menos empezó a picar Vaya, con su otro migilio Con los señuelos no voy a tirar más Porque está muy frío hoy el día No hay mojarras, nada tampoco Pero capaz que alguna sardina ande arriba Voy a probar con una boya Que allá tengo tirada la boya, mira Uy, se hundió justo Miren, se me rompió la boya Se ve que estaba reseca Pilaí contra un palo ahí y se quebró toda Así que voy a armar una boya con esto Así que voy a armar una boya con esto ¡Vamos! 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 Un cartón Vaya con sus otros dos amigos chanchitos Armaditos chanchitos Uy salió para cualquier lado Eso me pasa Largo los pescados y Se van para cualquier lado Ni nada que de pero allá viene una tormenta Largué un patí Viene una tormenta y justo está picando Toda la vez Uy se enganchó Ahí salió Otro bebé Otro chanchito bebé Ay Y todos armaditos chanchos ¿Será por esto que le dicen chanchos? Ay la c*** Por el ruido Por el ruido Acá el bebé chanchito ese me tiró un oriuken Miren como que me quedó Reservado Por el ruido ¿Por qué en los lugares donde te echan es donde más sales? No sé, me estoy adelantando en realidad Pero acá va a picar algo, seguro Las mojarras están en estos lugares Así en las entradas de agua Me viene un poco más acá dentro de la guardería Acá está el pique de mojarras Recién apenas tiré pico Ahí Ahí Justo acá en esta parte Donde me van a echar seguramente Ahora voy a tirar un poquito más lejos todavía Ya armé 300 millones de aparejos Tengo la otra caña tirada todavía Está medio doblada Pero no sé si voy a tirar un poquito más lejos todavía Vamos a ver si es satinado Vamos a ver si es satinado Igual este es chiquito Me parece Chiquito como chiquito Como el sapito chiquito Ah no, se saltó me parece Ah, ahí viene Uh, miren lo que es esto Uh, miren lo que es esto Ah, ahí viene Ah Me ha armado chancho, re manchado. Vámonos. Vámonos. ¡Gracias! ¡Gracias! Al final me quedé haciendo un par de tiros más porque la tormenta pasó Y están picando las dos cañas A esta le di un saque recién Y esta estaba picando más suave, debe ser uno de esos bebés El quinto bebé ¡Gracias! 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 Es bastante grande esta boga Justo la saqué Me quedé sin batería en una cámara Y en esta también Tengo el celular nada más, de pedo ¡Qué hermosa boga! Ahí agarro fuerza ¡Ay, madre! ¡Adiós! Otro patisito más Rigotón Un hambre tengo, loco ¿Dónde está el churrero cuando uno lo necesita? Y bueno, espero que les haya gustado ¡Gracias! Un hambre tengo, loco ¡Gracias! Exposición Un saludo X